Hay un fanta... ¡Ay, mire ella! ¡Sanel, chicos! Bienvenidos a este fantástico vídeo donde estamos en Superando Arra, que es la ciudad, la país, la ciudad, la país. Es la ciudad, es el país que me tiene enamorado, porque la naturaleza es explosiva. ¡Sanel, chicos! Bienvenidos a este fantástico vídeo donde hoy vamos a hacer un reto que lo habéis visto en la portada. Hello, hello. Estima a mi Goloscar, chaval. ¡Oh, my God! Vale, Mireia, ¿qué haces? Hello, ¿qué tal? Pues estamos aquí, haciendo unos pocos de vídeos. ¡Alba, vamos! ¡Corre! ¿Dónde está? Mira, 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 te puedes comer esto. Mira, mira, corre. ¡Oh, my God! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, my God! Yo no le he dado nada. ¡Vamos a la zapatilla! Ahora, ¿habéis visto que está súper, súper, súper blanquita? Porque le han dado un súper raro, me parece un peluche. Está escondida ahora. ¡Alba, ven aquí! ¡Oh, la alma! Mira, esto te gusta más. ¡Corre! ¡Corre! Tengo una cosa. ¡Mirad qué tengo aquí, chicas! No la habéis visto hasta ahora. Mira, vais a ver. Para que veáis la reacción que tienen con algo que está... ¿Os imagináis que puede ser esto? No. Hombre, algo sonará, ¿no? Hombre, no suenan esas letras. Vale, atención. ¡No! ¡En serio! ¡En serio, cariño! ¡Ya, ya, 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 ya! Es el segundo libro... No, no, no se puede abrir. No se puede abrir hasta la noche cuando me va a llamar a dormir. Atención, porque tenemos aquí el segundo libro de las súper ratitas, súper... Alma en acción. ¡Oh, le han cantado! Alma, que sales en este libro. ¡Ay, no! ¡No te... ¡Quiere comer! ¿Puedes comerte el libro, Alma? No, no te comes. ¡No! Quiero comer el libro. No te puedes comer el libro. Este libro estará disponible, bueno, estará disponible para pre-reserva, pero sale como súper estreno el día 7 de julio. Os va a empezar a llegar a vuestras casas el segundo libro Porque, sobre todo, en el perfil No se puede ver A ver, a ver, déjame ver solo la primera página Quiero ver la primera No Qué molón Esto es increíble Y este chico tan guapo, ¿quién es? Ay, es que soy yo Hola, cómo mola Es increíble Vale, nos quiero... No No ¿Y esto? La furgonita de la gatita Esto sí, hola, cómo mola, ¿no? Vale, os voy a decir otra cosa Quiero que... Es que mola mucho, ¿eh? Hola No se puede enseñar más No, no podéis ver más No podéis ver más, es súper secreto Vale, en el perfil de las gatitas Vamos a subir una foto Hoy mismo, cuando esté puesto este vídeo Habrá una foto de la portada De la portada Esta Y tenéis que comentar El hashtag LibroLasRatitas Entre todos Entre todos No, espera, no El sorteo no es... Vamos a hacer El sorteo aún más fácil Vamos a poner El libro La portada del segundo libro Y Para participar al sorteo Pero tenéis que poner Comentar Y en vuestro perfil Subir una foto Con el libro De las gatitas El primero Y haremos un sorteo Lo pondremos en el perfil No, mire ya Aún no sabemos Que vamos a sortear Pero va a ser algo increíble Y lo vais a saber Donde es que habría Se sabe Lo que pasa es que Nosotros estamos grabando antes Y mientras grabamos Pensamos Subimos el vídeo Subimos la foto Y ya sabremos Que vamos a sortear Esto me encanta Porque es súper curto Ah, claro Y fíjate Porque el primero No tenía estrellitas Y este tiene estrellas Y por aquí Mira, mira, mira Hola, mira el corazón De ellas He visto algo increíble Pero no enseñes más cosas Oh my gosh Vamos a esperar A que se haga de noche Para hablar Con Siri A las 3 AM Y a ver Qué indicaciones nos dan Y qué tenemos que hacer Dentro de esta casa Porque me han dicho Que hablando con Siri A las 3 AM Pasan cosas Muy misteriosas No digo más No quiero decir más ¿Vale? Lo vemos ahora Oh my gosh Vale, atención chicos Son ya Las 3 de la mañana Y hemos dicho Que a las 3 de la mañana Hablaríamos con Siri Porque nos han dicho Que pasan cosas Sú súper misteriosas Chicas Sú súper misteriosas ¿Estás preparadas Para preguntarle cosas? Me da un poco de cosa Porque ahora Depende de lo que le preguntemos Nos va a quedar como Como una sensación rara ¿No? No sé Hombre, no No creo Yo no sé Que debe tener Las 3 de la mañana Que es tan misterioso Siempre están pasando Cosas súper raras ¿No? A las 3 de la mañana ¿No? Bueno, imaginaros Ahora Depende de lo que preguntemos Podemos Oye Siri ¿Qué tal estás? Bien Gracias Vale, vale, vale A ver Está ahí Dice que está bien Está ahí A ver ¿Qué podemos preguntarle? ¿Qué podemos preguntarle? Algo de intriga Oye Siri ¿Te gustan las cosas de intriga O misterio? No tengo una respuesta para eso ¿Te puedo ayudar con alguna otra cosa? Eso me lo está diciendo Para que le pregunte otra cosa A lo mejor quiere que le preguntes algo Un poco más ¿Sí? A ver, a ver, a ver Pregúntale si existen los fantasmas Uy, uy, uy Eso a mí me da Pregúntale si Espera, espera, espera ¿Le preguntamos eso? Vale, vale Un momento, un momento Oye Siri ¿Crees en los fantasmas? No tengo creencias No tiene creencias Dice No tiene creencias Vamos a preguntarle algo más ¿Crees en los espíritus? Oye Siri ¿Crees en los espíritus? No tengo creencias Joder, macho Está igual esta mujer No cree en nada No cree en nada ¿Y sabrá si cree? Oye Siri ¿Hay algún fantasma aquí? No entiendo ¿Qué quieres decir? ¿De otra manera? ¿Y qué? ¿Qué me ha asustado? Oye Siri ¿Hay algún fantasma? No entiendo ¡Ay! No pensaba que ponía que sí Madre mía Esto me está Me está dando miedo aquí la punta Y yo porque estoy aquí al lado Pero vosotras Estáis aquí en medio Cuidado que se acaba de mover el cojín ¡Ay! Escucho paso Silencio Escucho paso Por ahí Por ahí ¿Hay alguien? ¡Ay! Hay alguien que viene por ahí ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ay! Alma ¿Qué ha visto aquí? Que hay un monstruo Alma ha venido porque Porque ha visto algo por ahí El y de ella A ver Espera, espera, espera Oye Siri ¿Alma es un fantasma? No lo soy Y espero que tú tampoco ¡Ay! ¿En serio? No lo puedo creer Hombre, un poco fantasma Así que es A ver, estamos a las 3 AM Para preguntar cosas misteriosas Ah, vale Oye Siri ¿Esta casa es misteriosa? No puedo responderte a eso Ya estamos con un humor Oye Siri ¡Ay! Mire, ya no hagas eso ¿Qué has hecho eso? A ver Silencio ¿Sí? ¿Maldon está o sí? Yo lo sabía yo ¡Ay! ¿Qué sabía el qué? ¿Qué le has preguntado? Ya lo sabía yo Que sí Había un fantasma detrás tuyo ¡Y ella vigila! No, vengan A ver Oye Siri Hay un fantasma ¡Ay! Mireya ¡Uy! Mireya Pero Mireya Que me acaban las... ¡Ah! Tú estás loca Madre mía Me has decidido meter un susto De madre mía ¡Hombre! Va He oído algo Oye Siri Yo también Yo también Mireya Me acabo de pegar un susto ahí atrás Me alegra que pensemos igual Si no le he dicho nada Tengo la piel de super gallina ahora Mireya ¡Vigila, vigila! ¡Ahí, ahí la chimenea! ¡Oh my God! Espera Me voy ¡Ay! ¡No me pegues! Me voy aquí otra vez Yo hoy... ¡Ay! ¡Qué vino por ahí Ese fantasma! Sí Hola Mira qué dice ¿Qué dice? Me alegra... ¿Qué dice mío? ¡Ya! ¡Ya! A ver, ahora seriamente Va Vamos a hacer... Mireya Mireya Vamos a hacer la última pregunta ¡Sí! ¡Sí! Oye Siri ¡Ay! Ya hombre, por favor ¡Sí! Oye Siri ¿Crees en los espíritus? No tengo creencias Se me dice lo mismo Es un rollo Oye Siri ¿Sí? ¿Hay un fantasma detrás nuestro? ¡Ah! ¡Me la pregunta! ¡Me acaba! Me acaba de decirme una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Yo soy un fantasma? ¿Qué significa eso? Espera Débala A ver Tenemos que ir con cuidado Saludos ¡Ay! ¡Saludos! ¡Que nos está saludando! ¡Ay! Chicos Si queréis la segunda parte ¡Dale like! ¡Ay! Y suscríbete ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale la segunda parte! ¡Me voy a la cama ya! ¡Adiós!